Siete horas Siete horas Siete horas Siete horas Siete horas Corriendo por la ciudad Siete horas Mis piernas no dan a más Siete horas Empiezo hasta del revés Siete horas Te voy a volver a ver Y no sé hace cuánto tiempo Persigo este momento pensando suave y lento En cada movimiento se mezcla la nostalgia Con la sangre que baja y sube Toda junta para inundar Mi gana no consigue actuar Me bloqueo al pensar Los nervios me aprisionan Ya no puedo más Sacaba la reserva Me quedo sin paciencia Cada minuto se hace un mundo Y todavía quedan Siete horas Corriendo por la ciudad Siete horas Mis piernas no dan a más Siete horas Empieza hasta del revés Siete horas Te voy a volver a ver Y miro quince veces El billete de autobús Y me aseguro de que mis piernas Tengan desfilas de luz Me levanto Me siento Me concentro Me disperso Miro al reloj Cada minuto estoy atacada A choque jartito estoy de curra Como no me aprieta el tiempo No voy a llegar Rebujo en la maleta Braquita jica Misetas, coloretes y cacao Y en un ratito Te estoy dando bocao Ya verás Ya verás Nada más que siete ojita Pa' llegar Pateando en la playita Trate bocado Y te adicita Siete horas Siete horas Siete horas Siete horas Siete horas Siete horas corriendo por la ciudad Siete horas mis piernas no dan a más Siete horas ya empiezo a estar del revés Siete horas te voy a volver a ver Siete horas corriendo por la ciudad Siete horas mis piernas no dan a más Siete horas ya empiezo a estar del revés Siete horas te voy a volver a ver Siete horas, siete horas solo me faltan pa' verte Siete horas, siete horas solo me faltan pa' cogerte Siete horas, siete horas solo me faltan pa' verte Siete horas, siete horas solo me faltan pa' cogerte Siete horas, siete horas, solo me faltan pa' verte Siete horas, siete horas